Yeah, wow, la only faster music Ya lo pillé, ahora no vengas a buscarme Creo que ya es demasiado tarde Tu tiempo pasó y ahora tengo a otra Que me lo hace mucho mejor No vengas a pie, no perdón Que ya por ti no hay sentimiento Y ahora que estás en la soledad Me vienes a juzgar No seas ingenuo, estás perdiendo tu tiempo Dice, aquí la culpa le fue a usted La de la mentira y la pesade La de la mala maña Llevo tus vidas y me cansé de tus contraños Que yo no quiero nada, nada con usted Estar la despedida, ahora coge el coro y pírate No vengas a pie, no perdón Que ya por ti no hay sentimiento Y ahora que estás en la soledad Me vienes a juzgar No seas ingenuo, estás perdiendo tu tiempo No soy Dios que perdona, si no es lo que castiga Ya me cansé, me cansé de tus mentiras Yo por ti, daba la vida Sorry, lo siento, esta es la despedida Andé de una vida y dame la mía Que esta relación no tiene solución Te lo digo yo y lo confirmo al corazón Oye mira, ahora coge por la acera Andamos por la calle, ya tú no conoces Gira a ti torrepa con los chamacos en el side Y papá, 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 papá Somos la resistencia, esto fue por toda la competencia No venga pide, no perdón Que ya por ti no hay sentimiento Y ahora que estás en la soledad Me vienes a juzgar No seas ingenuo, estás perdiendo tu tiempo Oye mira, la evolución de la foggy Música repasera Gira a ti torrepa Con los chamacos en el side Lo más duro barajero suena No venga pide, no perdón Que ya por ti no hay sentimiento Y ahora que estás en la soledad Me vienes a juzgar No seas ingenuo, estás perdiendo tu tiempo La only de la inusiness y torres Dile que me saques de su mente Y de su vida me borre Eddie Record Los chamacos a besa ella Gira a ti torrepa Barajero suena Se pone bueno Pa' que sepa